Se marcha mi amor, que triste que estoy, que tonto fui. Porque la perdí, sábado fue, cuando la conocí, casi desmayé, no lo pude creer. Vivía soñando, vivía pensando, todos los días esta larga espera era para mí. Oh mi amor, de noche cuando las estrellas. Oh mi amor, de noche cuando las mareas. Oh mi amor, eres mi chica, mi primer amor. Oh mi amor, eres mi chica, mi primer amor. Oh mi amor. Oh mi amor, eres mi chica, mi primer amor. Oh mi amor, eres mi chica, mi primer amor. Cuando la conocí, casi desmayé, no lo pude creer. Vivía soñando, vivía pensando, todos los días esta larga espera era para mí. Oh mi amor, de noche cuando las estrellas. Oh mi amor, de noche cuando las mareas. Oh mi amor, eres mi chica, mi primer amor. Hola amor, eres mi chica, mi primer amor. Oh, mi amor Oh, mi amor De noche cuando las estrellas Oh, mi amor De noche cuando las estrellas